Música Melodías interminables que van directo al corazón Son los necos de Balonés y Mami Oye, vamos ídolo Donde están mis amigos que se van tomando cerveza que no los ve Cantinero, cantinero, donde se han ido mis amigos que no los ve Échale, échale, échale ¿Por qué será que me dejaron? ¿Por qué será que se alejaron? Seguro ya no hay cerveza, por eso todos me dejaron ¡Salud amigos, salud! ¿Por qué será que se alejaron? ¿Por qué será que me dejaron? Seguro ya no hay cerveza, por eso todos me dejaron Es la pura verdad, bolognesino ¿Dónde están nuestros amigos que alguna vez compartimos un par de cervezas? Hoy Antonio Rojas Ceballos, pásame el agua Cantinero, cantinero, déjame una caja de cerveza que no las da Cantinero, cantinero, más cerveza para tomar hasta morir ¡Otra vez, otra vez! Ahora me quedando solo, ahora ya no tengo amigos Pero si tengo mis amores, con ellas ahora me emborracho Ahora me quedando solo, ahora ya no tengo amigos Pero si tengo mis amores, con ellas ahora me emborracho ¡Sigue, sigue! Salud, salud, hay que brindar Recién comienza la diversión La vida es hecha para gozar Y nuestra hora nunca será ¡Cuidada! Salud, amiga, salud, salud Con más ganas hay que tomar Pidan, pidan más cervezas Aquí la que salvo cuando yo La vida es una sola Y hay que vivirla ¿Sí o no? Santiago, ricas Vámonos a la tierra soleada de Ica A tomar la rica cachita Y llegamos a Farcona ¡Oye, oye! Julio Huarcaia Vámonos gozando Anasca Palpa Y llegamos a la mina Tirillo Arriba los dineros Siempre contigo Luchito Romero Cintura, mami, cintura Cadera, mami, cadera Estás bailando Con el lindo loco Lunesiano ¡Vámonos!